... Conforme a lo dispuesto por el Reglamento para el Otorgamiento de Distinciones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, se otorga el reconocimiento de Ciudadano Distinguido, el cual consiste en el reconocimiento anual escrito otorgado a la persona que estando viva se haya esforzado por servir a la colectividad, enalteciendo con sus obras o con sus actos a Oaxaca de Juárez. Conjuntamente con la distinción se entregará la medalla Donají, escudo del Ayuntamiento, con la inscripción al dorso del nombre de la persona agraciada y el año de su otorgamiento. En esta ocasión, el Gobierno Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez se honra en otorgar la distinción de Ciudadana Distinguida y Medalla Donají a la Ciudadana Catalina Mendoza Arredondo. Para llevar a cabo la lectura de la semblanza de la galardonada, se solicita al Síndico Primero Municipal, Leyesef Carrera Carrasco, pase al frente de este Honorable Cuerpo Edilicio. Con su permiso, señor Presidente. Enfermera Catalina Mendoza Arredondo, enfermera de profesión, egresada de la Escuela Nacional de Enfermería, desde sus prácticas y servicios profesionales, estuvo colaborando en el Hospital de la Mujer de la Ciudad de México, dependiente del sector salud. Fue encargada de los servicios de enfermería en distintas especialidades del Hospital de la Mujer hasta 1975. En 1971, inició de manera formal el estudio con fines de investigación y práctica de medicina tradicional mexicana. Hasta la fecha, viene desarrollando esta actividad, misma que le ha servido para exponer sus logros ante diversas instituciones educativas de investigación y salud. De 1997 a la fecha, se ha especializado en estudiar y practicar la medicina tradicional maya. En ese mismo año, 1997, fundó la Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria, de la cual es Presidenta Honoraria y Vitalicia del Consejo General de Administración. Dentro de la congregación, ha impulsado el área de salud en medicina alternativa, la cual atiende un promedio de 10.000 pacientes anuales, provenientes de diversos países. Bajo su liderazgo, la asociación se ha catapultado hacia todo el continente americano en distintos programas sociales. Congregación Mariana Trinitaria es una asociación civil oaxaqueña, sin fines de lucro, políticos ni religiosos. Tiene por objeto disminuir la incidencia y la severidad de la pobreza y el riesgo social en las comunidades, municipios y entidades federativas donde tiene presencia, a través de la combinación de políticas y programas, vivienda, educación, alimentación, protección social, dinámica de ingreso e infraestructura social de forma general y focalizada, para generar un mayor número de capacidades y abrir nuevas oportunidades para su desarrollo. Uno de los más recientes logros de la enfermera Catalina Mendoza Redondo, a nivel nacional, es la firma de un convenio de concertación y colaboración con la maestra María del Rosario Robles Berlán, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo específico, de coadyuvar de forma económica en la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Además, la asociación tiene firmados convenios de colaboración vigentes en materia de abatimiento de la pobreza y el rezago social con 14 estados de la República, incluidos, por supuesto, Oaxaca. En el caso de Oaxaca, coadyuva con 496 municipios, 38 organizaciones y asociaciones, ha donado 198 vehículos, 27 maquinarias y equipo pesado, ha ejecutado 5.217 obras, ha realizado 134.192 acciones de mejoramiento de vivienda y ha beneficiado directamente a 811.214 personas. Todo esto en conversión con los gobiernos municipales. Del año 2003 a marzo de 2015, Congregación Mariana Trinitaria ha donado 653.696.280 pesos en obra pública y grupos comunitarios para el Estado de Oaxaca. En el caso específico del municipio de Oaxaca de Juárez, de 2003 a 2015, la enfermera Catalina Mendoza Redondo, a través de Congregación Mariana Trinitaria, ha apoyado con 13.553 acciones de mejora de vivienda, 7.548 acciones de ampliación de vivienda, 1.203 paquetes útiles escolares. En cuanto a la inversión con los tres niveles del gobierno, ha aportado 62.005.336 pesos para obra pública, ha donado 11 vehículos utilitarios, ha trabajado con 322 grupos comunitarios para la realización de sus propios proyectos y ha atendido a 1.938 pacientes. Por esta noble labor, hacia los habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez, hoy el Honorable Ayuntamiento reconoce a la enfermera Catalina Mendoza Redondo y le hace entrega del título de Ciudadana Distinguida y es galardonada con la medalla Donagí 2015. Muchas felicidades. Se solicita amablemente la presencia de la enfermera Catalina Mendoza Redondo para que le sea entregada de manos del Presidente Municipal Constitucional y de los titulares de los tres poderes de nuestro Estado y del representante de la base aérea militar número 15 de nuestro Estado el reconocimiento de Ciudadana Distinguida y Medalla Donagí. Gracias. 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 Gracias.